Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarte De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Oh, procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé Y lo que saben en casa nos ayudan No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Con mucho amor Procuro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé No sé No sé No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Y solo vivir así Y amor perdido ¡Oh! Y amor perdido